Sí, bueno, en realidad es una situación preocupante, preocupante, pero bueno, se ha solucionado. Hoy sigue en la Liga 1 y lo que en realidad los hinchas quieren es que el Bois no pase año a año el tema de la baja o el tema de licencia. Entonces, lo que primero tiene que hacer la gente del Bois es que tenga tranquilidad, ¿no? En el tema del cuerpo técnico, los futbolistas, y que comiencen a hacer un trabajo sostenido para que, obviamente, deportivamente nadie te lo pueda reclamar, ¿no? Porque hay puntos que ellos han ganado en cancha y, lastimosamente, por temas de pago, les han quitado. Y eso es parte de la regla. Pero hay temas futbolísticos porque varios también fichajes, digamos, que han estado yendo en la mayoría de los futbolos, el técnico ya que los futbolistas se han mantenido a pesar de todos los problemas, pero igual es un sito difícil también, ¿no? ¿Me hablas de tu del Bois? Sí, claro. Lo que pasa es que hubieron fichajes importantes y, lastimosamente, dejaron de estar en el Bois y han ido a otro equipo por tranquilidad, por comodidad, qué sé yo, ¿no? Porque, en realidad, pienso, yo, creo yo, que ellos han estado en ese plumes y Bois quedaban o quedaban, ¿no? Y, normalmente, con esta clase de futbolistas que iba a tener el Bois, estaban parecido con el primero. Bien, 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 bien.